Música Durante este año se construirá un cementerio de mascotas, un parque para su recreación y entrenamiento, además de área de paseo para mascotas en el tercer espacio del Paseo de los Lagos, aseguró la alcaldesa Elizabeth Morales García. Vamos a aprobar hoy por la noche el reglamento de salud animal y de protección hacia las mascotas. Es un reglamento que se ha venido trabajando a lo largo de estos dos años y que entre otras de las prohibiciones y sanciones que tiene, es que prohibirá y sancionar a través de multas, por ejemplo, peleas de gallos, de perros, actos circenses con animales, prácticas de toros, ventas irregulares de animales, supervisar prácticas de laboratorios para que se abra una brigada de vigilancia que depende del centro de salud animal, además de que se abrirán espacios para la denuncia ciudadana. Es tal suerte que este reglamento viene a meternos a la ciudad en otra nueva cultura en materia del cuidado y de la protección de los animales y de las mascotas. Hemos venido impulsando una cultura, siendo una ciudad cultural diferente en materia de movilidad. De la misma manera vamos a impulsar una cultura diferente, moderna y sensible en materia de protección animal, además de que se complementarán con otras obras. Haremos obras que ya están aprobadas por el Cabildo para un espacio de recreación para mascotas, un espacio de entrenamiento para mascotas y paseo de mascotas en el tercer paseo de los lagos, el que va a dar al circuito presidentes. Y vamos a complementar el espacio, el crematorio que ya tenemos en salud animal, lo vamos a complementar con un cemeterio también para mascotas. Son obras que se realizarán este año, son acciones de este año, y hoy se aprueba seguramente porque hemos ya cabildeado y hablado con sus compañeros ediles y es muy probable que hoy por la noche se apruebe este reglamento de salud y protección animal. ¡Gracias!